En el uso de la palabra el diputado Luis Juez. Señor Presidente, breve, muy breve, porque la verdad que la introducción sobre el tema que hizo la diputada Austin a mí me exime por lo menos de mayores comentarios porque sigo excelente. Pero sería injusto conmigo mismo y con mis compañeros si estando presente y si discutir un tema de esto, no le diera mi opinión, de las 900.000 hectáreas que se quemaron, 450.000 son de Córdoba. Y tengo que decirle, y no es con el ánimo de polemizar, porque pareciera que los que están a favor de la ley son aquellos protectores del bosque autóctono, de la naturaleza, del ecosistema, y los que planteamos algún reparo estamos con la pronunciación de la frontera agropecuaria, es un desconocimiento absoluto de cuál es la historia, cómo hemos peleado la ley de bosque en la provincia. Quiero decirle, señor Presidente, que el gobierno de mi provincia, que es de su partido, que lleva 21 años, el 99% de los intendentes de los lugares que se quemaron y que después terminaron convirtiéndose en country de altura, también son de su partido. Entonces, digo para que pongamos las cosas en su lugar, porque resulta muy incómodo. Particularmente yo no voy a acompañar esta ley porque tiene contradicciones horribles, que generan vacíos, que después son aprovechados por los que pueden puntualmente tener la intención que la miembro informante planteaba, quemar, utilizarlo para el tema del desarrollo inmobiliario. Pero está mal redactado, está mal planteado. Puede tener la mejor de las buenas voluntades y yo no quiero dudar que así sea. Pero no hay ni siquiera, lo planteó la diputada Austin, ni siquiera la predisposición de entender que quien te aporta una idea lo hace con el sentido de colaborar. Si en mi provincia, después de 21 años, solamente se llegó a la conclusión que se pudo determinar dos personas que prendieron fuego después de 21 años, después de 18 años que la provincia recaudaba con respecto al impuesto al fuego una suma increíble de recursos, pero que no servía para nada porque en definitiva tenemos los tres aviones gigantes de hace 7 años a la fecha. Solamente se pudieron determinar dos autores materiales de incendio. Es porque cuando lo planteaba la diputada Austin, por ejemplo, que este proyecto podría incorporar el tema de un foro específico, es porque lo hemos estudiado. Lo que pasa, y no quiero ofender a nadie, pero resulta que algunos cruzan la General Paz, se toman un mate, se ponen la estalina abajo del sobaco y empiezan a opinar, pero ¿por qué no vamos al interior y le preguntamos a la gente qué está pasando? ¿Por qué se nos quemaron 450 mil hectáreas y nadie se le movió un pelo? Porque se legisla con absoluto desconocimiento de lo que pasa en el interior profundo de la República Argentina, Presidente. Y yo no, con mi presencia, a las 6 y media de la mañana acá, haciéndome el tonto, no voy a opinar sobre un tema porque vivo en la ciudad de Córdoba. La verdad, ¿qué pasa esto? Este proyecto manifiesta un absoluto desconocimiento de lo que pasa en el interior profundo de la Argentina. No se nos escucha. Pareciera que algunos, porque alguna vez consiguieron una determinada mayoría, son los dueños de la verdad y a partir de esa verdad se construye todo. Llevamos casi 14, 15 horas discutiendo y la verdad está de un solo lado. Nosotros no tenemos nada para aportar. Y créanme que esa no es mi intención, Presidente. Quiero decirle que esta ley no la voy a acompañar porque realmente está mal redactada, porque tiene lagunas horribles y porque la verdad es una regresión en materia penal y de sanción a la que ya teníamos. Simplemente por eso, señor Presidente, y no porque defienda la frontera agropecuaria y ni sea abogado de algún grupo sojero en la provincia de Córdoba. No soy representante de Goro Copatel. Simplemente quiero decirle que quiero terminar con los incendios, porque ¿sabe qué, Presidente? Los incendios de Córdoba, y vaya mi última palabra en homenaje, lo terminaron de apagar los bomberos y Dios con la lluvia. Pero ¿sabe qué? Los cordobeses pusimos muchísima plata, muchísima plata que no se vio, porque entre la nación y la provincia que se miraban a ver cuándo llegaron, y la nación llegó 15 días después cuando ya se habían quemado 340.000 hectáreas, los cordobeses veíamos que la única solución la podían conseguir nuestros bomberos, los propietarios y los campesinos que salían a apagar el fuego. Y quiero reiterarles este concepto, el 97% de los municipios que construyeron country en altura, country en las laderas de las montañas, son intendentes de su partido, señor Presidente. Muchísimas gracias. Gracias, diputado juez.